Adrián, eh, atención Adrián, Cora, se lleva la palma A ver, atención, Cora, ha saltado la alarma, ha sal... Espera, espera, que ha saltado la alarma, la alarma número 428 Hostia, Cora, hostia, Cora, que ha saltado la alarma, loco Atención a Juan 98, ahí salta, eh, salta Juan 98, te llevas la palma, por favor Ha saltado la alarma total, el... Atención, Franchapas, que creo que ha pillado la baja y todo después de hacerlo, eh, ojo Brutal, brutal, gente, gente brutal, estoy gritando ya Somos Control de Emblemas, tío, tenemos la homologación de Willyrex, vale, Infinity Treyarch Y Alexi, Alexi también, Cora, te lo deja siempre Hostia, Cora, ha saltado la alarma, loco Asigne-che-convertido, que ha saltado la alarma, loco Com nhà sama 98, podéis decir, nada, nunca, 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 nunca